... ... Bueno y nada más salir de las vaquillas nos hemos venido hasta aquí, hasta la Plaza de los Fueros para ver qué había hoy. Nos hemos encontrado con que justo ahora a las 12 va a empezar una competición de recogida de mazorca, así que a ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues desde los 13, van unos cuantos, 15, 16 años... Bueno, enhorabuena Suriñe, increíble el recorrido. Sí, y con dificultad porque es piedra. Hemos visto que la más rápida, pero encima con diferencia. Sí, la verdad es que sí, que cuando he empezado a correr he visto que iban flojas y he aflojado un poco también. ¿Al final has aflojado? No, en la carrera en sí, pero yo creo que de ritmo no he bajado en ningún momento. Por aquí he estado yo en el público y decían que la del medio, que eras tú, que no tenía cara de sufrimiento. No, la verdad es que estoy acostumbrada a sufrir más, ¿eh? Lo estaba haciendo estas semanas atrás y sufría más. ¿Cuántas veces has hecho esta competición? La primera vez que participo. ¿O sea que es la primera vez? Sí, sí, participar la primera vez y luego probar para entrenarlo, pues he hecho alguna más, pero pocas más. Bueno, pues enhorabuena y nada, suerte para la próxima. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El de la cámara que anda con cuidado allí, no está rindo el punto, porque el otro día otro con otra cámara, Jarrimón, Noe, Zicolari y por ahí en la 5 de más Juan Carlos López, Pedro de Andréita, Ocina Toá, Bereón Doán El cante del colore con Camisa Itaquín Los cuatro, Achurraris en el tronco número 2 Vigarren en Barrean, Lava Achurraria No había consistido en la finalización Juan Carlos, ahorrete Vigarren en Barrean, Juan Carlos, ¿eh? Venga, venga, sigue, sigue Camilo, anda listo Troncos, de choco La historia del desafío Aiztolari entre Mendizábal, el diputado Mendizábal y Pinteguía Que duró cuatro horas y pico Os contaré los pormenores que llevaron para el entrenamiento, para llegar a la semagante prueba de cuatro horas Y también lo utilizaron en Barrean, en su caso Venga, Arras, una cosa, Arras, una cosa Arras, una cosa A Ramiro ni le miro A Ramiro ni le miro Ramiro, abalante Ramiro, Ramiro, Ramiro Eso es, eso es, parea, parea Carlos, Ramiro, Carlos, Ramiro 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 Llanos Ramiro Llanos Ramiro Llanos Ramiro Llanos Tercero, Carlos Riz, de Arechabaleta. Chabel de Nordea, subcampeón de Álava 2013 en esta modalidad churlari, Juan Carlos López Pérez de Honreita, de Oquina. Chabel de Nordea, campeón de Álava en la modalidad churlari, con muchísimo mérito, el veterano de barrio de Valdegovía, Ramiro Llanos. Hola, Jalondriok. Gasteizko bidalaren izenean, laboralkutsaren izenean, eta arabako federakuntzaren izenean, angurbero bat eta biharan obietaren horitzan gobera.